Buenas noches, Puerto Rico. Así estamos. Así está esta noche. Así están los Estados Unidos. Así está la República Dominicana. Así está el mundo. Y a medida que pasan los días, aumentan los casos y las preguntas que todos tenemos. Por eso, nos acompaña en el estudio esta noche el secretario de Salud, Lorenzo González, y también el doctor David Capó, epidemiólogo de Estado. Están con nosotros esta noche. Buenas noches a ellos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches a ti. Estamos obviamente con mascarilla, pero respetando el distanciamiento social igualmente. Antes de pasar a las preguntas, obviamente, sobre las pruebas y demás, y esta noche, por si acaso, le dedicamos a tus preguntas. Son las preguntas de ustedes las que vamos a estar contestando, principalmente ellos. Y vamos a darle espacio para que contesten las preguntas que ustedes nos enviaron a través de las redes sociales y a través de vídeos que nos enviaron a nuestras redes sociales. Muchas de ellas me enviaron a mi Instagram, jfonsekbr, me dieron muchas preguntas muy buenas. Y vamos a contestar y concentrarnos en eso. Pero antes hay un escándalo público en Puerto Rico, secretario. Antes de entrar al escándalo público de las pruebas y demás, yo quisiera saber si ya el dashboard está listo, tenemos la cantidad de recuperados, sabemos la cantidad de personas y dónde viven los positivos, y si hemos podido hacer el tracking de dónde viven estas personas para poder hacerle pruebas con quienes hayan compartido. Eso ya está disponible, eso ya está listo. Yo puedo entrar ahora mismo a una página y verlo. El dashboard existe. Estamos en el proceso de refinarlo. Debería estar en las próximas horas disponible para la población en general. Tiene la información, lo que queríamos garantizar es que cuando estuviese disponible, fuera un lenguaje que la población en general pudiera entender, que no hubiese dudas de lo que se está presentando. Pero el dashboard ya nosotros en el Departamento de Salud, como dominio público, se hace disponible en las próximas horas para que el pueblo de Puerto Rico lo tenga. Secretario, es que hace una semana nos dijo que iba a estar disponible en 48 horas, ahora nos dice que todavía no está disponible. ¿A qué se debe? El Departamento de Salud no tiene un buen programa de estadística interno. Yo puedo abundar ahí. El dashboard está live ahora mismo. La información que se quiere proveer es una información que debe estar agregada. No todas las variables que tenemos visibilidad nosotros ahora mismo es seguro proveerlas a toda la ciudadanía. Hay personas que no se van a sentir bien, que los vecinos sepan exactamente la calle y el bloque, de dónde está una persona con un perfil en particular, porque se va a saber quién es el particular. Queremos proveerle a las alcaldías, queremos proveerle a la ciudadanía un perfil epidemiológico donde tenga un rango de edad, que dentro de este rango de edad, quizás en el sector tal, hay una situación con pacientes que tienen este perfil. Así las alcaldías pueden, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Ser aliados en las respuestas, igual que los... Al día de hoy, existe, sabemos dónde están los positivos, dónde viven esos positivos, lo sabemos. Correcto, sí. Ok, pregunta, ¿verdad? Y es que me parece que ocultar información, creo yo, tiende a ser que nos causa dudas de que haya más casos. ¿Tenemos o sabemos a estas alturas si se le han hecho la prueba a las personas vinculadas a esos positivos, a las personas relacionadas con esos positivos, o realmente todavía no? Sí, estás hablando de lo que es el rastreo de contactos. Al momento, nosotros tenemos de las personas, hemos cuantificado desde el lunes para acá, del 30 de marzo para acá, 90% de todos los casos que han surgido desde el día 30 de marzo hasta el día de hoy, han sido casos que hemos rastreado esos contactos, hemos estado en llamadas telefónicas constantes. Sí, entendemos que hay un grupo de personas antes del 30, que ha estado desde el 13 de marzo, las personas teniendo contagios, pero sí, a estos que estamos de aquí para acá, hemos estado siguiendo. Tenemos un cash-up que hacer con todo lo que ha estado ocurriendo previo, las semanas anteriores. El Secretario de Salud dice hoy que se está pensando una cuarentena nueva para las personas que lleguen de fuera. O sea, eso supone que hace dos semanas lo hubiéramos hecho, aparentemente no se hizo hace una semana y demás. Se está contemplando lo que se hizo en China, de que personas que lleguen tienen que ir a unos centros especiales, tipo vas para un hotel, tienes que quedar allí, no puedes salir, ponemos un grillete, porque vimos el caso de Nueva York de gente que se tomó unas pastillas y con eso bajan la fiebre y entran como si nada a Puerto Rico, y después de eso, pues adiós que reparta suerte. ¿Algo, alguna propuesta en esa dirección? Una de las cosas, nos llegaron a ir de cientos mil pruebas, de las que son pruebas rápidas, una de las cosas que hemos estado discutiendo en los pasados días es hacer pruebas a la totalidad de las personas que llegan a través del aeropuerto y aquella que fuese positivo, entonces ponerla en aislamiento a través de los sistemas de hoteles o alguna otra localización en Puerto Rico. Hay unos elementos jurídicos, muchas personas han hablado en qué medida el gobierno tiene la capacidad de hacer eso, y la otra cosa que se acuerda... Que nos lleven al tribunal. Exacto. O sea, otra cosa... Pero el Hilton está vacío, los hoteles están vacíos, el centro de convenciones está vacío, el Cholice no se está usando. Hoy todo el día estuvimos trabajando en la logística de tener, ¿verdad? Ya sabemos que mañana llegan a Puerto Rico alrededor de 1.800 personas de fuera de Puerto Rico y se presume que muchas de ellas vienen de Nueva York. Lo que queremos hacer es probar o hacerle pruebas al 100%. Estamos viendo turismo médico de personas que en Nueva York ven que la cosa está bien mala ya y ven que aquí no está tan mal y viniendo aquí. Sabemos que la capacidad de los hospitales en Puerto Rico, lo hemos discutido abiertamente, tenemos un 65% de la capacidad de hospitales disponibles. Mucha gente está presumiendo que puede venir a Puerto Rico a recibir servicios acá. Lo que queremos garantizar es que si alguien llega positivo a través del aeropuerto, lo podamos aguantar y ponerlo en cuarentena. ¿Están considerando llevarle a un hotel y tienes que quedarte ahí? Sí, sí. ¿Eso está considerando? Desde hace varios días, hoy teníamos la prueba, tenemos las 200.000 que finalmente aduanas las libera, las tenemos ya en el Departamento de Salud. Se dejaron unas pruebas ya en el aeropuerto y estábamos hoy trabajando en la logística porque poner un ejemplo, 300 personas, cada prueba necesitamos 20 minutos. Así que en una hora podemos hacer tres pruebas y si tenemos 20 líneas, pues cada tres son 60, en lo que empezamos por horas. Así que eso nos va a coger. La logística de esto es un poco más compleja. De la misma forma tiene que estar personal adiestrado para hacerlo. Ya toda esa logística se trabajó hoy. Mañana es para ponerla en implementación. Ok. A mí, francamente, nos preocupa todo esto, pero tenemos que pasar el tema de las pruebas también porque, francamente, Puerto Rico está en un momento de que lo menos que necesitamos es que los fondos públicos no estén siendo utilizados correctamente. Ok, doctor, yo no le creo a nadie que me digan que en Fortaleza no sabían que seis agencias del gobierno, desde ASG, Departamento de Salud, DSP, PREMA, que es Manejo de Emergencias, Hacienda y OGP, todas esas agencias se pongan de acuerdo para prepagar 19 millones de dólares y que en Fortaleza y nadie le haya dado una instrucción a alguien. Usted ordenó la investigación. Ya sé que hay un referido a justicia y justicia le ha enviado a usted. Sé que el OIG federal, el FBI y demás también le ha pedido a usted que básicamente que no se pueda borrar ninguna información de allí. ¿Usted de verdad cree posible que alguien de Hacienda envíe 19 millones sin autorización de nadie, sin encomendarse a nadie? Te puedo decir una vez más que, como comentado anteriormente, el proceso ha sido, y clarifiqué hoy, el hecho de que sí hay evidencia que salud, personal de salud, tuvo interacción en el proceso, en la comunicación existe, el nombre de salud, el personal del Departamento de Salud, se genera el proceso, hay una discusión, ¿verdad?, para algún tipo de consultoría a través del Task Force, pero ellos no toman la determinación, tan solo hacen una recomendación porque aparentemente esta compañía es la que la puede proveer en el momento más rápido, se genera una interacción entre ASG, PREMA, participan back and forth, para atrás y para adelante, en lo que completan la forma 113. Ok, pero ¿usted de verdad cree que alguien en el gobierno de Puerto Rico puede prepagar 19 millones de dólares sin que nadie le dé instrucciones desde Fortaleza, desde al Secretario de Hacienda nadie le dio una instrucción de eso? Y yo no puedo adjudicarle a la gobernadora en este momento. No, no digo a la gobernadora, a alguien en Fortaleza. Yo te puedo decir, por ejemplo, hay unas órdenes ejecutivas que exigen que todo contrato de más de 10 mil dólares pase por Fortaleza. Hay una orden ejecutiva de la Junta de Control Fiscal que establece que más de 10 millones tiene que pasar por la Junta de Control Fiscal. Nada de eso se obvió y se depositaron 19 millones de dólares en una cuenta, en una transferencia electrónica. ¿De verdad, Secretario, así se funciona en el Departamento de Salud y de Hacienda? Yo te puedo asegurar que en este momento estamos mirando cada una de las compras que se está haciendo, inclusive la discusión que hemos tenido públicamente en el contexto de la necesidad de capacidades de acceso, cuando se habla de la contratación para actualizar o hacer el centro de convenciones. Todo esto se está haciendo dentro del marco de referencia jurídica o legal y se van a seguir todas las responsabilidades que tenemos como entidad. Secretario, el cabildero es ahora mismo pidiendo una prueba u otra. Le pregunto esto porque ahí me consta que el Departamento de Salud tiene otras propuestas de otras pruebas, mucho más baratas, con mucho menos dinero, que pudieran estar aquí también en Puerto Rico y sin embargo el Departamento de Salud no las ha comprado esas, compró estas otras que son unos donantes del PNP y que se compraron a 38 y 46 dólares. Estamos hablando de mil veces más de lo que realmente cuesta en el mercado. Estas pruebas valen 2 dólares y se compraron 38 y 46 dólares. Secretario, yo sé que no fue usted, fue el secretario anterior o alguien anteriormente ante usted, pero, o sea, no hay otras propuestas de costos mucho más baratos. Cabilderos no tengo, yo directamente no hablo con nadie que venga a presentarme ninguna propuesta, siempre reclamo que tiene que ser a través de un proceso transparente y dentro de una correa de referencia jurídica. En este momento te puedo garantizar que no hay nadie que me esté llamando a mí o esté llamando a alguien al Departamento de Salud. Todo se va a presentar. Se recuerda que el programa está siendo grabado y que obviamente nosotros vamos a estar bien pendientes porque, ¿verdad? Sabemos que en Puerto Rico una transacción de prepagar 19 millones de dólares no ocurre por accidente o por mero descuido. Mucho menos hay seis agencias del gobierno vinculadas. Y créeme, vamos a garantizar que los recursos que se tienen en el país se utilicen de forma responsable. Bueno, vamos entonces a pasar las preguntas de la gente porque el primero es don José Fernández. Adelante, José. Buenas noches, Jay. Muy buenas noches, señor secretario. Después del problema que se confrontó el gobierno con una compañía que no tenía el expertise para licitar en el campo de las pruebas del COVID-19. Entiendo que ustedes deben de ser ahora más meticulosos en hacerle gestiones con compañías que verdaderamente tengan el expertise en dicho campo para no caer en los mismos errores. Buenas noches y gracias. Me parece que estaba contestando lo mismo que estábamos hablando. Sí, definitivamente estamos viendo todos estos procesos. Ahora nos toca la situación de capacidad de exceso. Todo lo que sea una gestión del Departamento de Salud va a ser a través del sistema jurídico, nuestra división legal, división de compras, todo sobre él. Y entonces tuvimos una comunicación hoy con la Junta de Control Fiscal. Toda compra sobre 10 millones de dólares tiene que ser aprobada por la Junta de Control Fiscal. Al epidemiólogo, doctor Capó, esto es una pregunta bien breve. ¿No se tira al traste todo lo que se ha hecho ahora con este distanciamiento social, siendo que las filas de supermercados y los mercados ahora mismo están repletas de gente? Siendo que ahora esta semana quizás cuando era el pico, o empezaba el pico, teníamos demasiada gente en la calle. Bueno, tenemos muchos locales que realmente están siguiendo las recomendaciones en términos de establecer las líneas donde se puede hacer la fila. En la parte de afuera también tenemos apoyo de la Guardia Nacional en varios de los locales y estamos teniendo más apoyo en ese sentido. Dentro de los locales, el hecho de tener una capacidad, una proporción de la capacidad que permite bombero en el local y también los famosos... O sea, desde su perspectiva, no estamos teniendo un contagio mayor esta semana debido a estas filas enormes que hay en los mercados. Bueno, yo estoy diciendo que hay locales que están siguiendo las recomendaciones, no todos lo están haciendo. Al mismo tiempo, dejar una ciudadanía sin los recursos, ¿verdad?, para prepararse para un periodo prolongado, pues quizás no... O sea, que usted no cree que se ha echado al traste el esfuerzo al ver toda esta población que ha ido a hacer compras simultáneamente. Yo entiendo que hay una oportunidad de educar mejor a la población para que entonces seamos responsables de forma individual. Ok, vamos a ver a Raúl Moris. Ahora hay una modificación en la orden ejecutiva, vamos a hablar de eso ahora. Raúl Moris nos hace la siguiente pregunta. Saludos, Jay. Saludos, doctor Lorenzo González. Mi nombre es Raúl Moris. Soy del área sur de Puerto Rico. Soy también trabajador social. Y quisiera saber si hay un plan específico para las personas que están en la zona del área sur en cuestión de los terremotos y la dinámica que se ha generado en los campamentos que todavía existen. Gracias. Sí. Básicamente, en la zona sur, la distribución de las 200.000 pruebas, una de las partes más importantes es la zona sur. Hoy hubo uno de los alcaldes que fue bien vocal en el sentido de la necesidad de equipo protectivo y las pruebas. Así que la distribución se está haciendo de una forma racional, pero la zona sur mañana se bombardea con una gran cantidad de pruebas para ayudarnos a detectar pacientes que puedan estar positivos y poderlos atender. Para las personas que no estuvieron en el pendiente, hay un cambio a la orden ejecutiva. Yo personalmente estuve pidiendo esto, no porque yo como en restaurante, sí también yo como en muchos restaurantes, casi todo. Pero por si acaso, la gobernadora va a enmendar la orden ejecutiva, permite que los restaurantes operen. Obviamente, yo planteaba que si cierran los restaurantes de jueves en la noche hasta lunes en la mañana, pues vas a provocar que mucha gente que no hubiera hecho compra va a tener que ir a hacer compra, porque no va a tener restaurantes para comer desde jueves en la noche hasta lunes en la mañana. Ok, vamos a escuchar ahora la pregunta de Verónica Colón de Bayamón. Bueno, me gustaría saber sobre los síntomas de los casos leves. Si tiene un orden en particular, si las personas desarrollan problemas respiratorios leves como asma, pero sin complicaciones, si es simplemente dolor de garganta o si no desarrollan fiebre como tal. Además, me gustaría saber sobre los casos que hay diagnosticados que tengan varios virus a la misma vez. Por ejemplo, que tengan influenza, micoplasma y coronavirus. Sí, sí, pasa. Y de hecho, la recomendación es que en lo posible, si ahí está disponible la vacuna de influenza, nos vacunemos. Mientras menos condiciones tengamos simultáneamente, pues más probabilidad nuestro sistema inmune tiene que combatir el COVID-19. Síntomas leves en realidad vienen siendo los que hemos hablado consistentemente, la fiebre, la tos, el dolor de garganta. Ahora también hemos visto un patrón a nivel abdominal, síntomas abdominales, diarrea, náuseas, también se ha estado viendo. Así que lo que estamos viendo es que una persona que tenga dificultad respiratoria en particular, eso no es leve. Si la persona tiene hambre, tiene dificultad respiratoria, que no se quede en la casa. Es una persona que debe ser evaluada por un médico. Pero usted acaba de decirnos que vayamos al hospital, doctor, si tenemos esas condiciones en particular que ya no es algo leve. Si tenemos dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria es algo que, igual que exponencialmente está creciendo la curva, los síntomas pueden crecer exponencialmente una vez empieza la dificultad respiratoria. Sí, hay médicos hablándonos de que seis horas después la diferencia es dramática cuando empiezan a presentar problemas de la respiración. Exactamente, una vez empieza la dificultad respiratoria. Correcto. Doctor, ¿por qué no escoger un hospital por región para que la gente de COVID vaya allí y así no cerramos a todos los otros hospitales? Porque mucha gente tiene miedo de ir a los otros hospitales. ¿Por qué no escoger uno por región y así evitar el que la gente le tenga miedo ahora a ir por otras condiciones? Dice, yo no voy para allá porque tengo mi condición X, me tengo un problema de riñón, me siento mal aquí y allá, pero yo no voy para el hospital ni para el Cará. Y entonces, pues, al no tener uno en específico de COVID, la gente le tiene miedo de ir a todos. Mira, la realidad es que aprendimos algo de la situación de Italia en el sentido de la necesidad de utilizar el sistema regionalizado, ¿verdad? Debemos utilizar las salas de emergencia. Muchos de los hospitales tienen salas de emergencia. Aquel hospital que no tiene la disponibilidad de un intensivo o ventiladores, pues hace lo apropiado y lo refiere a la institución apropiada. Lo importante de los hospitales de la periferia es llenar la capacidad necesaria para el país. Lo importante también para el Departamento de Salud es que notifiquen al Departamento de Salud para que nosotros podamos ver cómo se está comportando esto en las distintas regiones. Ok, pero escoger un hospital por región, uno en San Juan, otro en Bayamón, otro en Mayagüez, otro en Arecibo, otro en Ponzo, otro en Macabicagua, no está ahora mismo en cuestión. Estamos yendo a cualquiera y la gente le tiene miedo entonces a ir a todos los hospitales en vez de escoger a uno y cuando se llenen ese vamos al otro, y cuando se llenen ese vamos al otro, ¿no? Lo que se llama en Catchment Area Hospital, la situación es que en este momento necesitamos todo el sistema disponible. Ok, tenemos a la pregunta de doña Norma Agrón, adelante, de Moca. De los casos confirmados positivos, ¿cuántas personas están en hospitales? ¿Cuántas personas están en su casa? ¿Y cuántos se han recuperado? Sí, esa es una pregunta que yo también tengo y la hicimos ahorita, la pregunta de recuperados. ¿Por qué no tenemos esos datos? ¿Cuánta gente está en hospital y cuántos están entubados, etcétera? Sí, es una muy buena pregunta. De la cantidad de casos confirmados, confirmados, recordando que nosotros estamos confirmando casos en personas sintomáticas que el médico le dice, hazte la prueba para poder diferenciar. Cuando se está haciendo la prueba es para determinar un manejo, ¿verdad? No a los asintomáticos, la mitad de esas personas que están haciéndose la prueba pasan por el hospital en algún momento, esos son los números. Del total de los casos confirmados, un 10% son los que terminan en estado crítico. Y entonces, lo que estamos viendo, ¿verdad? Es que de ese estado crítico, la mitad son los que están entubados y lamentablemente luego de eso están falleciendo, de ese grupo pequeño que terminan en el intensivo. La otra pregunta que hiciste fue en relación a... No, básicamente era de lo mismo. Así que yo creo que todos queremos saber la cantidad de recuperados y las dos pruebas negativas después de un positivo. En términos de recuperados, estamos haciendo un esfuerzo ahora mismo, no teníamos data hasta el presente de quiénes se estaban recuperando, así que tenemos todo un call center que ha estado llamando los pasados días para cada uno de esos pacientes que tienen COVID, asegurarnos de cuál es el estatus. Se ha recuperado, y precisamente hay una estrategia de ver entonces de esos recuperados que voluntariamente quieran entregar, donar sangre, pues aprovechar esos anticuerpos para ir más. A todo el que haya sido recuperado necesitamos tu sangre. Bien importante. La verdad que uno los escucha a ustedes decir que ahora es que tenemos los datos y dice entonces, ¿qué hacía el Departamento de Salud antes en la parte de estadística? O sea, la División de Estadística, el Departamento de Estadística, ¿y qué ha pasado con la doctora de Seda? Francamente, yo no escucho estas cosas y dice esto no puede ser verdad. Dolores Escalera, de toda baja. Quiero saber si todas estas personas que han sido sobrevivientes, afectados por la pandemia, si en algún momento de sus vidas van a presentar daños secundarios por la condición que les afectó. Sí, hoy el doctor nos hablaba de eso, de la gente después de. Sí, es importante saber que incluso hasta los jóvenes pueden desarrollar lo que se conoce como un granuloma, ¿verdad? Hay daño a nivel del tejido pulmonar. O sea, que tener COVID, uno no lo puede tomar livianamente. Implica un daño a nivel permanente en la capacidad pulmonar. Así que, en lo posible, ¿verdad? Las medidas de aislamiento nos evitan llegar ahí a una persona saludable. Felicita y la raza de San Juan. Vamos a verla. Hola, Jay. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Felicita. Mi pregunta es, ¿por qué cuando las personas dan positivo al virus, las envían para los hogares y no le dan tratamiento al momento? Porque hay que esperar a que ya la persona tenga síntomas fuertes, una sintomatología demasiado ya, que yo creo que ya ni en los pulmones le cabe el virus, para entonces darle tratamiento. Esa es mi duda. Doctor, por favor. Sí, la recomendación es muy buena pregunta. La recomendación es que realmente aquellas personas que necesitan una oxigenación constante, que necesitan tratamiento intravenoso, son los que estén en el hospital. Realmente, la gran mayoría de los casos son casos que, dentro de unos 14 días, van a recuperar de forma espontánea, ya que el sistema inmunológico va a poder combatir este virus. Esas son las personas que queremos que se queden en sus casas y se recuperen. No necesitan una asistencia adicional en términos de antibióticos por vena para infecciones secundarias. Queremos reservar los recursos del sistema de salud, de todo el sistema, para esas personas en particular. Bueno, luego de la pausa, el Secretario de Salud y el Epidemiolio de Estado siguen contestando sus preguntas y reacciona también al caso de un hombre de 80 años que se recuperó del COVID y aún no le han hecho la prueba a sus familiares, porque esto sigue pasando. Hablamos de eso ya mismo. Pero antes, afiliado de MCS Classic Care, miren, nos han enviado un montón de preguntas y hemos tratado de seleccionar las más representativas de todas, las más que se repetían, no solamente de sus celulares, sino también por correo electrónico, redes sociales. Tatiana Ortiz Ramírez con nosotros. Tiene varias de esas preguntas. Tatiana, buenas noches. Así es, Jay. Buenas noches. Gracias al Secretario de Salud, Lorenzo González, y al Epidemiólogo, David Capo. Bueno, han sido muchísimas las personas que nos han escrito a través de las redes sociales con preguntas o inquietudes. La primera de estas es, ¿cuál es el criterio para saber a quién se le hace la prueba de coronavirus al fallecer y a quién no? Se han reportado casos sospechosos a los que no se le hizo la prueba luego del fallecimiento. Esta pregunta la envía a Josué Rodríguez de Carolina. Sí, me gustaría contestarle, Josué. Es una excelente pregunta. Yo te diría, hasta la semana pasada, estábamos siguiendo el criterio estricto, ¿verdad?, de que todo fallecido que tiene una prueba positiva de coronavirus, la estábamos clasificando como un fallecido con coronavirus, obviamente. Y recordando que esto ha estado en constante cambio a nivel mundial. Los países estamos aprendiendo mutuamente. El CDC se ha expresado que, dada la emergencia, ¿verdad?, en este momento basta con que el médico diga, esto es un caso sospechoso, tiene todo el cuadro clínico de una persona con coronavirus, aunque todavía no haya llegado a la prueba, ya se puede clasificar bajo una muerte por coronavirus. Así que ahora mismo estamos revisando, estamos haciendo reuniones constantes junto a Forense, junto a Registro Demográfico con Salud, y asegurándonos de que tengamos la misma definición. Bueno, la segunda pregunta es de una persona anónima, o más bien una inquietud. Como esposa de un confinado, ¿desearía que se informe y se averigüe si los oficiales están aptos para trabajar, ya que no se están cubriendo ni usando desinfectantes ni poniendo guantes? Los alimentos los están dando en bandejas y no en desechables. Bueno, definitivamente toda persona que es primera línea debe tener protección. Las reglas han cambiado, las recomendaciones del CDC reclaman la necesidad de una barrera, particularmente una máscara, inclusive para las personas en la comunidad abierta. Así que definitivamente una persona que está siendo de servidor primera línea debe tener lo mínimo una protección de boca, nariz, con una mascarilla. La siguiente pregunta la envía Sonia Reyes. Mi pregunta es sobre los beneficios del aceite derratero contra el COVID-19. ¿Lo están recomendando y vendiendo para enfrentar este virus? Bueno, yo con relación al aceite derratero, en realidad no conozco los beneficios, no pudiera decir si funciona o no, pero sí les puedo decir que el Departamento de Salud ahora mismo estamos llenando una lista de preguntas frecuentes y contestaciones oficiales basadas en evidencia que vamos a estar distribuyendo a los distintos personales que se están comunicando con los pacientes y con la población en general. Así que... William Acosta de Río Piedras nos envía la siguiente inquietud. Mis hermanas alimentan cinco gatos realengos del vecindario. Dos de ellos entran a la casa y duermen donde quiera. Mi pregunta es si ellos pueden transmitir en su pelaje el COVID-19 de casa en casa. Sí, pueden transmitirlo en su pelaje, ¿verdad? No es que le va a estornudar encima y que está con coronavirus dentro de sus pulmones, pero sí en el pelaje, igual que cualquier superficie, durante ocho horas va a permanecer el virus. Así que ese gato debe mantenerse en aislamiento, ¿verdad? Que se mantenga un cuarto aparte. La siguiente pregunta la envía Betsy Flores de Caguas. ¿Con qué medicamentos se trata el COVID-19? ¿Cómo podemos saber si alguna vez nos dio el COVID-19? Básicamente, medicamentos, se está hablando de la utilización de hidroxicloroquina o plaquenil en combinación con Acitromax. Estos son... No tiene la indicación absoluta, pero evidentemente hay casos donde este tipo de medicamentos se ha utilizado con cierto sentido de beneficio. Así que seguimos aprendiendo en términos de lo que es disponible, reconociendo que muchos de los virus no responden a antibióticos y a tratamiento tradicional. Beatriz Kohlberg de Añasco pregunta ¿Por qué se les va a poner plasma sanguíneo con anticuerpos del virus de personas que se han curado a otros pacientes infectados? Se está evaluando la evidencia. Ya se ha visto que hay cierta capacidad de utilizar el plasma de esos anticuerpos de las personas recuperadas, dárselo sobre todo a personas críticas con coronavirus y se está viendo cierta mejoría en ellos que le permite por lo menos salir de la fase más crítica. Bueno, Madeline Lugo de Toda Baja pregunta ¿Qué tratamiento le dan a las personas positivas cuando las hospitalizan y qué tratamiento cuando están en su casa? A las personas que están hospitalizadas se les va a dar oxigenación, se les va a dar porvena, suplido de líquido, se les va a dar también antibióticos, se combina. Se les va a dar todo el apoyo en términos de mantener sus signos vitales estables. En la casa, pues entonces, lo que se ha estado cubriendo con mayor evidencia viene siendo hidroxicloroquina, que es un producto genérico, junto con acitromicina, sobre todo con suplementación de zinc, entonces se potencia el efecto. Bueno, Luis Ortiz de Salinas pregunta ¿Han hecho alguna correlación de los fallecidos por problemas fulmonares desde enero hasta ahora? ¿Ha habido incrementos si comparamos la data del año pasado versus este? Una de las cosas que hablamos es de la necesidad de utilizar la data para poder ver cómo se comporta esto y prospectivamente o retrospectivamente a la medida en que salimos de esto, ver en qué medida la data nos ayuda a entender esto un poco más. Se le ha pedido al departamento, a la división de registro demográfico que también presente en esta plataforma que se va a presentar las muertes mensuales durante el transcurso de este año. La importancia de esto es para cuando salgamos de esto podamos entonces retrospectivamente ver si hubo un cambio de muertes en el mes de abril, mayo, junio en comparación con los años previos. Pero en este momento sí se está solicitando la información del registro demográfico de la misma forma la información en términos de suicidio. O sea que ahora mismo no tenemos la correlación pero la vamos a tener. Definitivamente. Y estamos en colaboración sobre todo. Yo creo que debe incluir marzo porque obviamente no solo de abril en adelante sino marzo también donde empezamos. No, no, empezamos el año. Empezamos en enero. Se le está pidiendo el registro demográfico y va a estar presentado de enero muertes mensuales como la reportaba el registro demográfico también suicidios mensuales cuestión de que cuando salgamos de esto podamos ver retrospectivamente y ver y analizar en qué medida hubo un aumento en muertes que no está reflejado en la data pura de las pruebas para entonces estudiar esto un poquito más en detalle. Pero yo podría ver esa data hoy o sea, hoy el registro demográfico tiene disponible la cantidad de muertes por neumonía, por condiciones respiratorias. Lo que estamos presentando va a ser la cantidad de muertes absolutas. No están divididas en este momento. Lo que se va a presentar es muertes perspectivamente en un futuro. Entonces se hace la evaluación en más detalle para entonces evaluar en qué medida hay algo que pueda ser reflejo de una muerte pura. Eso junto con el compromiso de que a la gente que muera que es sospechosa se le va a hacer la prueba a todos. Eso junto. Sí, doctor. Sí, estamos en conversaciones de hacer alianza tanto con la academia como el Instituto de Estadística de Puerto Rico porque salud, queremos concentrarnos en un corte transversal de lo que está pasando en detalle en términos de la salud del país hoy. Sin embargo, todo este tipo de estudios que añaden valor, queremos entonces aliarnos con otras entidades que puedan ir al detalle y compartiendo data entre nosotros tener entonces un perfil más completo de la situación. Muchas gracias. Gracias, Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra investigadora. Gracias por las preguntas que ustedes nos estuvieron enviando que son muchas. Vamos a pasar ahora con la compañera Valeria Coyazo Cañizares que como ustedes saben hoy en una entrevista de esta nieta, de este señor de 80 años que se recuperó del virus. Él se recuperó. Sin embargo, hay dudas en la familia. Valeria. Gracias, Jay. Con nosotros está Cris Cortés. Cris y su familia hace dos días recibieron la gran noticia de que su abuelo, Juan, de 80 años había vencido el COVID-19 y iban a dar de alta en el hospital. Cris, ¿cómo fue esta experiencia? Sé que no fue fácil. Es un proceso largo, pero me gustaría que compartan un poco cómo es que llega a estar hospitalizado, cómo se dan cuenta que tenía coronavirus. Lo que fue el 12 y 13 específicamente tuvo unas fiebres bien fuertes que ni si hasta ahí lo tuvieron que ponerle para ayudarle a bajar la fiebre. El 14, que si más no me equivoco, se lo llevan en ambulancia de emergencia porque, bueno, la fiebre. Y ellos que no entendíamos nada y mi abuelo ya tiene 80 que no podemos dejar las copas y las copas pasar. ¿Tenía dificultad respiratoria o no? No. Por eso nunca se nos ocurrió y también como nunca sale, menos todavía. Pero nada. El 14 lo llevan, ese mismo día le dan de alta, lo que hacen es tratan lo que viene siendo la situación de la fiebre y una infección que tienen en el pulmón. Le dieron antibióticos y para la casa. Durante 15 al 20 más o menos de marzo, lo que consideramos es una debilidad. Él estaba a veces hasta desorientado. Nosotros entendíamos que Meli y los antibióticos eran bien fuertes y se lo llevan en ambulancia nuevamente porque está sumamente débil. Ahí entonces, cuando se lo llevan, el 22, mi mamá está entonces con él y ahí el doctor comienza a hacer las preguntas, por ejemplo, de que cuándo fue la última vez que él viajó, que después, hace como tres años, entre otras cosas. Ahí entonces le informo a mi mamá como que mira, vamos a hacerle la prueba del COVID. Usted puede irse para su casa y se lo llevaron automáticamente en ese momento. Ok. ¿Y desde ese momento lo mantuvieron aislado? ¿Ustedes no pudieron tener más contacto con él? No. Que hubiera sido por la diligencia de todo el personal del quiso del Hospital San Francisco. No tendríamos ningún tipo de información. Ellos fueron bien diligentes, no contestaron las huelen mis llamadas. Inclusive, hasta uno de los primeros lograron llamarnos por videocámara para verle en ese entonces porque esta no más que no tenía apellida. Él no es tan sociable, pero él siempre está rodeado de él, está solito por 13 días. que él explica que la peor parte del virus ya le había pasado en la casa. Y en 13 días logró salir porque le tocaban dos pruebas negativas para poderlo dejar irse. ¿Ustedes estuvieron en contacto con él mientras estuvo enfermo y antes de tan siquiera sospechar que podía tener coronavirus? Me imagino que quizás no tenían las medidas de precaución pero de prevención. ¿Les hicieron la prueba a sus familiares inmediatos? ¿Alguien se comunicó con ustedes del departamento de salud o algún rastreo de algún tipo? Nada. Al momento, al menos en el hospital porque lo que he escuchado entendimos al final es que no es que no la quieran hacer, es que no tienen las suficientes pruebas porque salud no las está dando. El internista inclusive tuvo que ser bastante tajante para que le dejaran a su abuelo la segunda prueba para que lo dejaran hecho. Al momento lo que nos dijeron a aislamiento de casos serios para todas, mi mamá y yo hemos estado en nuestro apartamento y decía con mi abuela en el apartamento de ella, no salimos, no visitamos a nadie y le informamos a las personas que vimos los días antes por sacar. y en definitiva nunca pudieron identificar cómo o dónde fue que el abuelo se contagió. La realidad es que con esta actitud no. Bueno, nada, pues mucha salud para él y para toda la familia y el departamento de salud no está divulgando información sobre los casos recuperados, así que agradecemos mucho que compartan estas historias que ayuda también a la gente a sentirse un poco más esperanzado y que esto es algo que se puede superar. Les agradezco también la oportunidad que nos dan de poder compartirles que dentro de todo es una historia exitosa de infección de coronavírus y aprovecho y les informo por favor acaten infecciones y quédense en tu casa. La importancia de quédense en tu casa es para cuando la propia infección es bien alta pero si le pasa a su familia el suyo que les pase como mi abuelo que tuvo todo el acceso todos los servicios y toda la atención de vigilancia para que todo el mundo salga exitoso y saludable. del hospital. Doctores la verdad es que en Corea estaba todo controlado hasta que una señora fue a una iglesia el paciente 31 como se le conoce e infectó a 1200 personas los super splatters como le dicen los casos de coronavirus anteriormente en SARS y en MERS hubo gente que era así que ellos podían impactar a muchísima gente infectar a muchísima gente pregunta ¿no han ido a la iglesia? esta persona supuestamente lo único que iba era a la iglesia o sea no hacía más nada ¿no han pensado ir a la iglesia hacerle estos contactos a su familia e iglesia? si en términos de yo quiero aclarar algo en términos de cuando se identifican los contactos no a todos se les está recomendando que se hagan la prueba de inmediato estamos buscando las pruebas que hemos tenido hasta el momento pues priorizarlo en aquellos que tienen síntomas recordando que las pruebas las estamos buscando hacer en aquellas personas que necesitamos identificar un tratamiento este cuadro clínico es un cuadro que es más de influenza y le podemos dar tamiflu o esto es coronavirus ese es racional ahora bien es lamentable toda la situación que está planteando esta persona y lo lamentamos mucho no sé si el doctor quiere este es uno de los casos donde definitivamente vemos una persona que se recupera y gracias a Dios que Dios lo proteja siempre tenemos familias que están expuestos potencialmente positivos en este momento no hay duda de ello este paciente en la medida en que no tiene síntomas fenomenales este es el spreader este es el que puede contagiar a otras personas este es el portador este es el que le decimos abiertamente manténgase en su casa ahora que hay pruebas interesantemente esta persona que está expuesta cinco o seis días después potencialmente este es donde el rapid test la prueba rápida de anticuerpos en este caso lo identifica y una vez más que podemos hacer reconocerlo y decirle lo que ella misma nos dice a nosotros quédese en su casa en este momento en la medida en que no hay síntomas quédese en su casa pero si sería un caso para identificar cuatro o cinco días posterior no tiene síntomas potencialmente positivos y la prueba de anticuerpos sería la indicada por eso era tan importante ese millón de pruebas en vez de comprarse a los que no eran comprarlas correctamente y que la FDA las dejara de entrar y todo lo demás ese millón de pruebas eran tan importantes pero paso ahora con Ana Valeria Iturbe quien dialogó con pacientes de lupus que se están viendo afectados porque su principal medicamento está escaseando a causa del coronavirus Ana Valeria saludos Jay en efecto muchas personas nos han escrito en nuestras redes sociales entre ellos el señor Cruz González de Peñueras el padre de una paciente de lupus y la señora Cercedo de Yaupo que es paciente de lupus estas personas han tenido problemas para conseguir su tratamiento planequil desde que se hizo el anuncio que este medicamento se está utilizando como un tratamiento experimental en los pacientes de COVID-19 la pregunta para el secretario de salud es cómo se está manejando el que los pacientes de lupus no se vean afectados y tengan su tratamiento aunque este se utilice como tratamiento experimental del COVID-19 gracias Ana Valeria ellos no quisieron enviarnos el vídeo pero me parece que era importantísima esta pregunta así que por eso hay una orden administrativa del departamento de salud que hace referencia que para que el paciente se utilice en una farmacia tiene que haber un diagnóstico particularmente lupus o artritis remotoidea sabiendo que se está utilizando para el COVID-19 y una de las cosas que hemos discutido en lo que se llama exceso de necesidad en el país es la búsqueda de este medicamento a través de los top house en el gobierno federal así que ya hicimos una petición para medicamentos como plaquenil y acitromax del stockpile del gobierno federal Secretario teníamos un millón de balas para luchar en esta guerra contra enemigos y ese millón de balas no lo tenemos ahora ¿cuánta falta le hace a usted ese millón de balas que teníamos para luchar contra el coronavirus y de repente este enemigo este ejército enemigo que nos está invadiendo le compramos las balas a los que no eran ¿cuánto nos está afectando eso ahora? Nos hacen falta las balas gracias a Dios tenemos 200 mil ahora hemos pedido a la gente que se mantengan fuera del área de ataque usando esa misma analogía que se mantengan en su casa que se mantengan en su bunker que se mantengan distantes para que entonces no tengamos ninguna casualidad casualty en inglés en español muerte en español muerte ¿está bien? we know we know casualty quería decir en español muerte bueno ese millón de balas no está haciendo falta nos preguntan desde los residenciales públicos específicamente los discapacitados los envejecientes que viven en ellos ¿qué podemos hacer? además ¿qué pasa cuando un menor de edad da positivo y lo tienen que aislar de su familia? en breve estas y otras preguntas que ustedes nos han hecho y nos han pedido que la hagamos al secretario del epidemiólogo del estado pero en momentos de emergencia ahí estás tú y que francamente me ha dejado diciéndome básicamente que el instituto o la parte de estadística el departamento de estadística del departamento de salud pues no tenía datos que francamente serían claves y no se pregunta para las otras no pandemias que hemos vivido sino la influencia continua pues si tenemos los datos disponibles tenemos a Emanuel Medina de Guayama adelante bendiciones Jay a usted y a todo el equipo de Jay y sus rayos X mi pregunta va dirigida al secretario de salud y es la siguiente yo y otras personas que hemos solicitado un CNC una certificación de necesidad y conveniencia para establecer una nueva facilidad de salud que nos hemos comparecido ante vistas administrativas ¿qué alternativas tenemos para que dicha certificación pueda ser emitida y no sea afectada por la vez del estorario? Muchas gracias Sí, esa pregunta tengo que añadir algo tengo varios varios doctores médicos que estaban en un proceso de certificación porque ya pasaron todo faltaba algún certificado y no lo han enviado y son enfermeros o son médicos que quisieran estar trabajando y que quieren ayudar y esa gente definitivamente se pueden contactar conmigo mañana por un texto 220-40-33 definitivamente en términos de los CNC el 787-Area Code el CNC se puso un jodo hay una dispensa administrativa donde eliminamos el proceso de CNC inclusive hablamos con los hospitales para que puedan aumentar capacidad de cama y mover camas de regulares a intensivos aquel que tenga algún CNC que no tenga una respuesta inmediata que ya está en proceso alguna licencia definitivamente se comunique al Departamento de Salud mañana por la mañana para poderlos atender ok vamos a darle nuestro seguimiento también Faustino Betancur adelante Buenas noches Secretario de Salud Lorenzo González mi nombre es Faustino Betancur yo soy líder comunitario de Residencial Los Lirios en CUPEI quería saber de qué manera nos iban a ayudar a nosotros a las personas con discapacidad y a los envejecientes en los residenciales públicos ante esta emergencia ya que la mayoría no tienen el equipo necesario para sobrevivir a esta y han tratado de encontrarlo pero pues por el volumen de la demanda pues no han podido quisiera saber cómo nos van a ayudar si nos van a ayudar o qué van a hacer con nosotros doctores definitivamente una de las cosas que nos pasó en esta semana es la necesidad de utilizar parte de las pruebas actuales para los envejecientes el centro envejeciente definitivamente si hay una petición particular de algún tipo de programa sea de discapacidad sea de envejeciente definitivamente el departamento de salud hacer la petición para entonces poder llevar o las enfermeras de campo y o las pruebas que tenemos disponibles en este momento doctor yo quiero añadir a lo que dice el doctor González ahora mismo hacemos un llamado a los alcaldes que nos falta por contactar a cada alcalde le estamos solicitando que por favor ponga su número de la alcaldía para que entonces un número donde tenga personal que pueda responder a todas las necesidades de este tipo los alcaldes tienen el oído en tierra y tenemos personal en salud que va a estar atendiendo cada una de estas solicitudes y canalizándolas a los departamentos y áreas pertinentes en salud así que por favor se comunica con su alcaldía y nosotros vamos a estar recibiendo el pedido acá bueno luego de la pausa venimos con más preguntas de ustedes esta noche a las 11 cambios en la orden ejecutiva autoriza a los restaurantes a trabajar este fin de semana los detalles en breve solo en telenoticias viuda de hombre fallecido por virus afirma salud rehusó administrarle a tiempo las pruebas a ella y a su marido listo el departamento de justicia investigará orden de compra de pruebas rápidas del covid diecinueve compulsorio en uso de mascarillas en Utuado multarán a quien incumpla la directriz esta noche a las 11 en telenoticias mañana llegó el momento que todos esperaban la señora Odille confiesa la verdad este es el momento adecuado para hablar con sinceridad y su nieto este o ver mañana a las 6 por teléfono mañana tenemos una denuncia nos permites pasar tendrá que rendir declaración que dice que estará tramando merde si hay un obstáculo se quita ella stileto vendetta mañana a las 9 por telemundo en MCS Classic Care estamos contigo en todo momento habla con un doctor sin salir de tu casa a través del servicio Medilinia MD una gran manera de cuidarte es con MCS Classic Care todos hemos visto lo mismo todos hemos trabajado más que nunca todos tenemos esperanza todos tenemos que responder al censo 2020 ser contados ayudará a determinar como fondos federales son asignados a Puerto Rico fondos que podrían mejorar la economía la salud la infraestructura y la educación dale forma a tu futuro empieza aquí conoce adelante buenas noches mi nombre es Yalira Tiru tengo una pregunta para el secretario de salud cuánto tiempo tarda los resultados de una prueba de COVID-19 realizada vía nasal la situación es que mi hija fue Orlando Florida y regresó a la isla el día 15 de marzo comenzó a sentir síntomas y llamó al número que ustedes estaban indicando fue a sala de emergencia del centro médico de Mayagüez el día 23 de marzo ayer le realizaron diversas pruebas influenza COVID-19 y micoplasma dando positivo a micoplasma pero el día de hoy 7 de abril y ya aún no recibe los resultados de COVID-19 dos semanas sí definitivamente ese ha sido uno de los problemas que tuvimos cuando la prueba se colecta aquí y se envía a Estados Unidos hubo una situación donde se enviaba a Los Ángeles estaba tardándose entre 7 a 10 días ahora la misma compañía reclama que el laboratorio lo está usando en Virginia y el tiempo de retorno debe ser entre 4 a 5 días en Puerto Rico el laboratorio interno debe producirla entre 6 a 8 horas por eso es que la importancia del laboratorio del departamento de salud y el laboratorio privado que la está haciendo también aquí en Puerto Rico doctor Abbot está vendiendo en 12 dólares al estado de Virginia la prueba de 5 minutos la han pensado mucho más barato que las 36 pesos y 46 pesos que estamos comprando las de aquí nosotros recibimos las máquinas lo que estamos en espera en este momento son los reactivos para poderla utilizar en Puerto Rico ok vamos a la próxima pregunta muy buenas tardes Jay mi nombre es Angélica y mi pregunta para el secretario es ya que las personas hospitalizadas deben permanecer alineadas y solas que están haciendo en caso de que los pacientes sean menores como madre pues me preocupa la situación ya que he escuchado que ellos también permanecen solos y aislados y no me puedo imaginar dejar a mi hijo solo en un hospital aparte de que pues siendo pequeños ellos se ponen inquietos y no se van a dejar hacer el tratamiento correcto y quería saber cuál era la acción que estaban tomando en cuanto a eso gracias por la oportunidad definitivamente en este momento los niños pequeños se están infectando en Puerto Rico hemos tenido una bebecita de dos meses hemos tenido en el grupo de 10 a 19 también hay una cantidad de pacientes la importancia es mantener la protección de la mascarilla particularmente nariz y boca y la limpieza de las manos continuamente para todos los miembros de la familia y el niño en discusión Natalia Sofía de San Juan adelante Natalia saludos Jay te felicito por tu programa mi nombre es Natalia Sofía soy estudiante de derecho de segundo año tengo una duda el task force ha dicho que el 80% de las personas enfermas con coronavirus van a ser asintomáticas pero este virus afecta la capacidad pulmonar quiero saber si estas personas asintomáticas van a sufrir algún daño en sus pulmones gracias Capó si contestamos anteriormente esa pregunta realmente aquellos que tienen enfermedad tranquilo esto es en vivo bueno casi casi aquellos que tienen enfermedad asintomática aún que sean jóvenes que sean saludables si se ha visto que el sistema inmunológico tiene una respuesta tan fuerte que puede afectar parte del tejido pulmonar y causar dificultad en la función pulmonar más adelante bueno vamos a la pausa para que aproveche y conteste la llamada no va a ser una emergencia regresamos esta es la parte final regresamos pregunta que queremos darle seguimiento la pregunta de los animales de las mascotas en Puerto Rico todo el mundo tiene una mascota todos amamos los animales y la verdad es que nos preocupa un poco el asunto que nos dijo ahorita del pelaje de los animales especialmente después de que vimos que los felinos en efecto si son vulnerables al COVID sabemos del caso de Nueva York verdad y demás me gustaría que nos añadiera un poco de información sobre eso en las mascotas si los recomendados es verdad en caso de que usted viva en un área donde no haya personas y tenga donde pasear su perro lo idealmente sería en el patio un área dentro del patio que usted pueda tener su perro y que tenga o su animal un espacio si tiene que salir de la casa y usted sabe que hay distanciamiento social pasear el animal y regresar realmente donde vendría habiendo algún tipo de issue es si está en un área donde por alguna razón pues ha estado pasando personas que hayan podido dejar esparcido pues el virus en el aire lo que va a hacer cuando usted vuelve a su casa es que debe tener un recipiente que puede ser llamado hamper y se va a quitar la ropa después de ese paseo va a bañarse y si se puede bañar la mascota simultáneamente y desinfectarse completamente pues entonces ya lo ideal sería bañar bañar el animal y bañarse usted queremos hacerle una invitación secretario y también doctor Capos obviamente está disponible con mucho gusto este jueves a las 2 de la tarde en día a día el grupo de ustedes hermanos por Puerto Rico que Tony Mojena y Tony Mojena Televisión nosotros como parte de Tony Mojena Televisión todos nos hemos unido aquí Tatiana Ortiz Ramírez todo el equipo ha estado trabajando fuerte con esto de buscar que las manos puertorriqueñas empiecen a ayudarnos a conseguir equipo de protección personal para los profesionales de la salud los técnicos de salud toda la gente vinculada al departamento de salud y demás y quisiéramos hacer una entrega totalmente gratis por si acaso esto es una donación de Tony Mojena Televisión del equipo de aquí de Telemundo de más de 20.000 de las 100.000 que se van a estar haciendo equipos para que ustedes vengan si pueden venir en persona con mucho gusto queremos entregárselo personalmente aquí está perdón el jueves a las 2 de la tarde en día a día gente muchas gracias secretario muchas gracias doctor y por si acaso no volvamos a perder un millón de balas por estar comprando a la gente que no era no volvamos al aire bueno que bueno me gusta ese mensaje gobernadora hay que aplicarlo buenas noches lo próximo de noticias